Hola soy la doctora Carvajal y en el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre los famosos fillers, hay mucha información verdad y a veces nos confunden porque son grandes nombres que no comprendemos pero en el día de hoy voy a simplificarles un poquito el tema, nos enfocamos en fórmulas que sean naturales por un lado seguras por el otro y que nuestra piel pueda asimilarlas y a quién me refiero con asimilar las que sean sustancias biosolubles, sustancias que al entrar en contacto con nuestra piel y armoniosamente verdad sean recibidas por nuestro sistema y que poco a poco con el pasar de los años la piel comience a absorberlos y nuevamente volvemos a nuestro estado original, habiendo dicho eso en nuestra empresa manejamos productos que son aprobados por el FDA lo que se traduce a que son productos que han sido debidamente introducidos en este país y que han sido comprobados como naturales seguros y efectivos. Los fillers o los ácidos hialurónicos, en la actualidad en nuestra empresa Tecnoesthetics manejamos tres distintos tipos de hialurónicos provenientes de la caña de azúcar, como podrán ver cada una de estas cajas está codificada con colores para facilitar nuestro aprendizaje y saber con precisión cuál es el peso molecular adecuado según uno, la necesidad del paciente, dos, el efecto y las expectativas que el paciente desea lograr. Si estamos buscando un producto para el tema del delineado de los labios y corregir pequeñas líneas, este sería el producto adecuado, ya viene preparado en una gringuilla de 100 unidades que se nos permite tratar nuevamente el delineado de los labios y por otro lado las líneas atenuarlas, disimularlas de una forma muy sutil en nuestra piel. Si estamos buscando corregir las líneas profundas y dar volumen a los labios, este sería el peso molecular adecuado, este producto en particular tiene una duración en efecto de un año, este el anaranjado una duración aproximada de seis meses y este último tercero de la caja violeta es más que todo recomendado para lo que es el contorno, para dar volumen al mentón, para dar volumen a los temas de los pómulos y también para corregirlos el óvulo de la oreja. Este tiene un efecto de permanencia de 18 meses y nuevamente son productos fáciles de identificar con respecto a la necesidad de la piel en los procedimientos que anteriormente el paciente se haya hecho y por otro lado el efecto que se desea lograr. Por otro lado tenemos un nuevo producto que es el ácido hialurónico basado nuevamente en extracto de la caña de azúcar y este en particular viene envasado en un avial de 5 ml. Este nos permite corregir la zona periorbital y también el tema del tensado del cuello. En una forma muy sutil, muy hermosa podemos lograr ese efecto de rellenar, corregir, avivar y refrescar esa piel. Este tiene un efecto de 6 a 12 meses, todo depende del tipo de piel y la salud del paciente. Si tienen alguna pregunta con respecto al uso, el manejo de estos productos pues ya saben que pueden contactarnos para desarrollarles y brindarles un tema de educación y es importante recordar que estos productos a su vez no están limitados a inyecciones sino que también pueden ser introducidos a la piel a través de un electroporador de un yalurónpén y iontoforesis y sonoforesis. Gracias por sintonizar. ¡Suscríbete al canal!